Copa hola, señora Copa va, señora Valentín, ¿se puede correr un besito para atrás? Sí, señora, y para atrás, fuérneme. Echate Domínguez, de los tuyos. ¿Te escuchó, eh? No, por favor. Buenas, macho, bien Ibanez, gracias a ustedes. Vamos, la familia, por favor. Buenas, ¿vale? Ahí tengo el caballo. Ahí, 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 ahí. Dale, ahí, ahí, ahí. Abajo, 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 abajo. Cercanos que me salen las arrugas. No, hacemos un Photoshop. No se puede hacer nada, eh. Ahora nos hace el milagro. Pestañas postizas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa con vosotros? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se me va a caer la manta, eh. Bueno, con todos, buenos viajes. Te va a pisar, Valentina. Te va a pisar, mi padre. Te va a pisar.